Acá y Allá Estudios La neta andaba buscando que me mataran Para irme con ellos Llegué a hacer algo que nadie lo hacía Cosas ilegales que nadie sabía hacerlo más que yo No, pues era el Dios yo, güey Un Culiacán Toda raza me busca Bordo, ponte a chambear, güey No, no quiero problemas en mi vida ¿Y cómo saliste de ellos? Me puse una, güey Mundial Llegué y me acosté, cerraba los ojos y miraba Un cagadero y un... Hay alguien que me decía, mátate Mátate Machín Y nada más, te juro que salía y miraba el balcón No, es porque no hay un mecate, carnal Si no te cuelgas, sí Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más Ya que entrenos con su compa vos Amigos, quiero agradecerle a toda la raza que está escuchando el podcast en todas las plataformas de música Spotify, Amazon Music A toda la raza de Estados Unidos que nos escucha Que va por el frío y me manda sus historias Compa vos Aquí andamos al 100 con usted Neta, muchas, muchas gracias Porque ahorita en nuestra categoría somos el número 2 Estamos en el número 2 Y a nivel nacional estamos como en el ciento y tantos Ahí vamos, ahí vamos poco a poco Pero que este podcast esté jalando y gracias a ustedes A la raza de todo México, de Estados Unidos De Argentina, Venezuela, toda Latinoamérica Muchas, muchas gracias Y seguimos chameando plebes Y ahora nos vinimos a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Porque tenemos un gran invitado plebes Amigo, camarada De este, un vato violento No hombre Mi compa Kiko ¿Qué dice compa? ¿Qué rollo loco? ¿Cómo anda? Aquí el chingazo ya te la sabe Se hizo viejo ¿Ya viste? Se hizo Ya habíamos quedado dos o tres veces Me lo había topado ¿Qué onda loco? Y dijo voy a ir para allá Y aquí ando No de la mejor manera Pero Pero se hizo No, no, no No nos habíamos topado de la mejor manera No, la neta no Tú te acuerdas como te topé No hombre No le voy a decir la neta Porque O quién sabe Más al rato Entra el delincuente Compa Kiko Pues para mí es un orgullo Y un honor que tú estés aquí Y sean bienvenidos A un podcast más De acá entre nos Con su compa vos Es todo No pues Acá entre nos Con el os ¿Qué dices compa Kiko? ¿Qué dices compa vos? Aquí andamos viejo Dando lata No hay más Hay que chambearlo Está bien curado Sí, sí, sí Hay que chambear Hay que chambear Está bien curado Como te conocí wey Está bien curado Como nos conocimos Que yo ni me acordaba Wey Tú fuiste que me dijiste Wey ¿Te acuerdas de fulano día? Verga Sí, sí, me acuerdo Pues cómo andaría No, pues yo estaba como Escondido acá Pero sí Si te acuerdo Si andaba pedo yo wey Andaba pedo En ese entonces Tenía wey Como Tres meses sin tomar wey No, pero saliste Te valía madre La neta No, no, no La neta Y es cuenta que Venía en el carro Donde tú venías Y el chavalón que venía Ecopiloto Con pavos me dijo Sí Ah, pues Me conoces Dije yo No, es que Pues todos te conocemos Loco Y me acerqué a saludar Me acuerdo Y ahí venías tú Sí, ahí venía Pinche camionetón Entre otros personajes Entre otros personajes Bien fuertes también Pero Artisteada Sí, sí, sí Un saludo Y artisteada Un saludo Ellos saben Ellos lo van a ver Ellos saben Desde compa Kiko Desde ¿Cómo anda? ¿Qué anda haciendo? Pues aquí andamos Aquí andamos en Mazatlán Radicando Somos de allá del pueblo Tú sabes que somos Tengo como un año Ya acá en Mazatlán Aquí andamos dándole Bien dura la música Ahora sí Qué bueno Sí, ahorita me platicabas De que no No pensabas Que había raza Que iba a pagar Por tu música No hombre Siempre la tomé Siempre la tomé loco Yo siempre lo tomaba loco La neta Yo siempre he hecho música Desde que tengo esa razón Pero decía Ah, para mí no hay pedo La música Todo bien Todo bien No, yo tengo No hay pedo No quiero tocar No hombre Ahora no De haber sabido Desde antes Dejo todo el cochinero Aquí Pero tú empezaste En capítulos pasados Creo que con el Bocho Se tocó ese tema Con mi compa Juan De Grupo Fernández Se tocó ese tema De cómo nos inició Recuérdame el nombre Los Descendientes del Norte Lo que nos llamábamos Estamos hablando Hace 20 años Imagínate Íbamos en la secundaria Y le voy a contar Así Íbamos en la secundaria Entonces Ya ves que daban Artística en la secundaria Y pues yo la neta Pues no sabía Ni bailar Ni nada Y lo iba a reprobar Y dijeron Va a haber un concurso De canto Para que Pase wey Tienes que cantar No hombre Pues yo ni sabía cantar Ni tocar Ni nada Agarré Agarré una pista De esa de la academia Te acuerdas Que existía la academia Compré en la ley Un disco Y así me presenté Era Juanito García Que era Los Fernández Pues la neta Como nos tienen tachado A mí también Como que Gordito Fernández Me dicen a mí Por Los Fernández Y Juanito Fernández También Y el Bocho Ramos Que a Diana Micarral Echándole ganas También Pues yo perdí Loco la neta Que en último lugar Ganó el Juanito No ganó el Bocho O no me acuerdo Oye wey Pero tú en ese momento Tú no cantabas Nada ¿Y por qué te decís? Pues si no iba a reprobar Wey O sea Si no cantaba Iba a reprobar Entonces dije Pues ni pedo Me voy a aventar Y quedé en último lugar Pero si sabía tocar la batería Pero no reprobaste No Pasé A huevo Pasé Y hicimos un grupo Que Y tocábamos El Bocho Tocaba los teclados Juanito la guitarra Y yo la batería Allá Debo mandar una foto Por ahí Cada rato me la mando Así empezó Mi era de la música Y después se brincan A Regido Después siguieron Rugido Y mi mamá me saca Que porque no quería Que no hubiera Entre Que porque nos estaba Patrocinando Oye pero ayer En No sé A lo mejor me equivoco Pero ayer en Rugido Estaba el Irving También ya No El entró en Regido Ah Ok El entró en Regido Era Rugido Y luego se hizo Regido Cuando el Bocho se fue Se acabó Rugido Ok Y cuando volvió Hicieron Regido Me acuerdo el wey Duró como dos años Allá caminando Por las calles Si si Se fue a misión O algo así Si el wey Tiene su rollo Oye wey Pero Tu Tu tocabas la pila Simón Y como llegas a Fernández Porque después Fíjate Es que está bien largo Después de De eso Me metí a un grupo Que se llama La Identidad Norteña Estaba Macario De los Titanes Que era de Lima Ok Si si Va Si si El me invitó Porque yo Yo salí fuera Y Macario Compró una batería Wey Me dice Enséñame Y le enseñé los ritmos Y un día me dijo Tocando la batería Una cumbia Yo empecé a cantar Y se me quedó viendo Así como que Eh wey No tenemos cantante Cantas Y pues morrí Yo dije Simón Y me metí a cantar Espérate Te voy a contar En una fiesta Wey Privada Pues le abrimos a él Y extraíse un mal portado Te acuerdas de ellos Si si Pues yo era un gordito Bien curado Wey Y yo creo que al wey Dije Ah está bien curado Ese wey Terminó de tocar él Terminamos de tocar él Y manda Al buitre No sé si has visto Al buitre Que de escolta de guerra O al Marcelo Uno que tiene Los ojitos así Que ya no es músico Wey Ay ya no mi carnal Pero está bien curado Todo culiacán lo conoce Ok Entonces Manda a decirme Lery Que andaba bien Jodido de la garganta Que si no le ayudaba Wey a cantar Ay ya Recién salido de cártel Y pues Simón Yo me valía ver Que me aventaba Siempre ha sido así Wey aventado Si pues Pues me aventé a la ver Que no me acuerdo Como y canté Y le gustó Y cuando terminamos Me dijo Que bueno Te quiere meter aquí Te compro unas congas Y ahí me ayudas a animar Y que Fierro Ay ya Pues anduve Cuando los erides Trae sus malportados Eran erides Trae sus malportados En su mero verga Eso wey Ahí estuviste tú Cuando fue el mero Cuando ese wey Andaba remangando Macizo Familia michoacana Hasta michoacana Le tocamos Todos lados Loco La verdad Que fue lo más recóndito Que se metieron Con ese wey Con ese wey La familia michoacana Hombre Lo llevaban a lugares Donde No mames Que nunca pensaste Pues estaba morrillo Pero espérate Como estaba bien curadillo Y la raza agarraba cura Pues todo el mundo En Culiacán La neta me conoce Por hamburguesa Los que son mis camaradas De hecho Cuando me gritan Hamburguesa Quiero pelear Pero Porque pues Ya me la pelan Quiero pelear Y digo No verga Este me conoce Mi amigo Hace muchos años Por algo me dice Por algo me dice Hamburguesa Y así De ahí Pues de ahí Llega los Fernández Pero Pero si te gritan Hamburguesa Tú en Cali No Volada Quiero pelear Pero Digo No es mi compa Pocos ya me conocen Por hamburguesa O dejaron de decirme Quien sabe Por qué Por qué Pues no sé Pues sí Pero les da culo Los güey Pero ya no me dicen Hamburguesa Dos o tres compitas Que les vale Verga Todavía me dicen Oye güey Pero En qué lugares Estabas Cuántos días Tenías Teníamos Yo tenía como Catorce Venga no mames Estabas Bien morrido Sí Y era Le tocamos a la familia Mexicana En Apatzingán Me acuerdo Y cómo era el lugar O sea No fuimos O sea era una casa No No Nos llevaron como una sierra Fuimos como tres veces Nos llevaron a una sierra No había teléfono No Pues en ese tiempo Pues poco había teléfono Sí Pero Era tocar Pues un gentillal Pero antes A mí se me hacía bien raro Porque pues eso No se miraba tanto Sí Sí Ahora no hay pedo Donde se miro eso Pero antes decía yo Pues sí se cagaba uno machín No pues estabas morrido O sea La inocencia O sea no te llegaba Para tanto No no Y la neta yo en ese tiempo Ni 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 Por mi mente Me pasaba Las armas Ni nada No No te llamaba la atención No la neta no Y todavía más que te decía Pues no le avisaba Te iba sin permiso Pues no Sí Pues según ellos Íbamos a tocar bien Pero pues ya que llegabas Allá no mames Unos hoteles todos tétricos Todos feos Yo metí a Juanito García A los A los Y extraíse un mal portado Hijo de la Yo le dije Vente pa'ca loco No Luego viene arrepentido Nos salimos un día Todos de uno Nos juntamos en el Sushi Y los cuatro ¿Qué onda? Nos salimos Nos salimos Fuga Fuimos y hablamos con este wey Por la neta todo bien Mi respeto pa' él Nos salimos todos en ese día Desde entonces Mi canal no sé que ha hecho El Eri Sí Pero todos nos salimos en ese día Todo el grupo Hicimos quinto elemento Metimos a Pedrito De tres sesenta Oye wey Tienes una trayectoria Un pasaje Más viejo Pero siempre Le he jugado al pendejo Entonces Hacen quinto elemento Metemos a Pedrito Tres sesenta De acordeonero Por el Eri Pero como el grupo Estaba tan perro No pegamos ni en esquina Loco Entonces Fernando El de los Fernández Nos invitaba A chambear a mi Juanito Ok Yo tocando la pili Juanito Bajo cesto Por Pues de tanto que chambeamos Y un día ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Pues el Fernando Consigue la chamba O sea Los Fernández se llaman Los Fernández Porque no teníamos nombre Y como el Fernando Consigue la chamba Por los Fernández Cuando lo que hicimos Cambiar el nombre Pues ya no Ya estaba bien Ya estaba Porque los Fernández Hubo un tiempo que Hubo un tiempo que El grupo Fernández remandó Cuando yo me salí Oye güey Entonces te tocaron Como que Los tiempos dorados De cada grupo Sí Por eso soy compita De todos Si tú preguntas por mi La neta Todos Ahora que ya ando cantando Todos andan tirando paro La neta Ay a ver güey Sí Ahorita quieres retomar La Lo retomé Hace como un año Pero y que andaba haciendo güey Pues mal Pues del De loco güey La neta La he hecho de todo Simón Pero dices que Yo me salí de los Fernández güey Y no lo van a dejar mentir Y todo el mundo sabe Yo llegaba a tocar Yo duré un año Ajá Un año y se lo Allá está mi madre en el cielo Chambiando con los Fernández Y lo que me pagaban a mí Se lo daba A los dos Estas que tenían Madre vida Y eso Pues yo traía mi lanita En la bolsa Yo traía mi feria Entonces Pues ya Fernández estaba bien fuerte Sí Estábamos La neta Que yo Mi respeto A mis carnales Yo creo que todavía Están sentidos conmigo La neta Pero por Fernández Sí Porque ahora les hablo Que onda güey Hay que hacer algo Estaría bien perro Yo volver a cantar con ustedes Pues Como que le dan vuelta Machín Y mi mano era la chingada Ya ves que Juanito también Se salió loco Pues iniciamos juntos Pues ya está en máximo grado Creo Ahí anda el güey No Juanito Lo que sé de música Lo sé por ese loco Oye güey Y Es maestro ¿no? Que tengo entendido Es maestro de música Pero Se te viene todo el mundo Encima güey Y todo el peor Cuando fallece tu mamá Sí Ahí fue una transición Bien dura para ti Pero es que no fue Mi mamá Mi mamá ¿Cómo estuvo? Enterré En el Mismo medio De las tres personas Que más quieren en tu vida Los dos abuelos Paternos Y mi mamá Domingo Domingo Mi mamá No duró El domingo pasó Y martes Qué loco güey Machín Te refundiste las drogas En todo lo que fuera de madre Ahí estaba yo Todo Imagínate Todo Todo hasta lo más ruin Que tú puedas imaginar ¿Qué fue lo más ruin? Robar Por cura Por hobby Pues por Por nomás Por andar en la La neta andaba buscando Que me mataran güey Para irme con ellos ¿Sí? Verga O sea si tú querías eso No nomás porque No tenía los huevos La neta que Que podemos tener huevos Para todos Pero no para eso Porque yo te En la En mis ondiales De que me iba para Culiacán Y me iba para Guadalajara Y me iba en la manejada Y yo miraba un trailer De frente Y rojaba que Dios Me diera la fuerza Para ponerme en frente De él O sea tú Pensabas Si me mato Dale verga Pues ya que güey Yo pensaba que Pero no ahorita la neta Pues uno tiene sus morros Y Dice ya todo bien Si pensabas que no había nada Después de eso pues Porque eran tu vida pues Porque quedas bien dañado O sea y más Más por el Por el hecho de cómo fueron las cosas Mi mamá le dio COVID Y enfermó a sus papás Fíjate Yo estaba afuera Y me habla mi hermana Ey mi mamá tiene una tos Llévala No que está tonto tú Y que no sé qué Pues la llevan Cuando ya está hasta el tronco ¿Verdad? Llega mi mamá al hospital Y mi abuela se da cuenta Y cae ahí en depresión Y cae mi abuelo en depresión Y en lo que Y cae mi apá En depresión Y mi hermano Toda mi familia enferma Y la neta Yo era el único Que le estaba echando vergaso Y la neta Que mi respeto Para todos mis compas De Culiacán Que tú sabes Que tengo una amistad Bien pasada de verga No me dejaron caer Jamás por feria Me llegaba Mira Feria llegaba Que cien Ey te mandó tal Doscientos te mandó tal Treinta te mandó tal No hombre pues Casi me hacía rico Pero pues todo era ahí Todo era ahí Todo era ahí Y pues enterré a mi abuela Enterré a mi abuelo Enterré a mi mamá Y en cuanto la enterré También lo deja Sin pareja Sin nada Imagínate Pum me voy Me voy para Guadalajara Me fui a Guadalajara Me junté con una abuelita Que por la neta Todo bien Y pues andar haciendo Pura pendejada Si Y como O sea Como decides Salir de ese pedo Porque Estabas en un hoyo Solo no salí Esta perra Esa historia también Como fue El Tony Aguirre Ajá Pues la neta Todos los músicos Son mis compitos El Tony Aguirre En una de esas De ida para Guadalajara Yo estaba en el aeropuerto En la sala de arriba De Culiacán Ajá Hasta la foto Del Star Yo la había tomado ¿No? Y llamaba El Tony Aguirre Y me dice ¿Dónde estás verga? Aquí en el aeropuerto No te miro Me dice Acá estoy en la sala ¿Qué? Bájate Vamos para con el amigo No Bájate la verga Aquí a mi hijo Ni que a nada Vamos loco Me dice Te quieres saludar Y yo ya Ya había venido Una vez a tocarte No güey La neta no bien malilla Güey Yo ya me voy Para Guadalajara Túmbate el rollo Bájate loco Te estoy diciendo Que hay que ir Pues ahí voy Me sacó A la verga El avión Ahí estaba el Tony Aguirre En una de Ryan Robert La Navajada Del viejón Y me sube Y me dice No hay pedo Prende un blog No pues más a gusto Me vine fumando Por todo el camino Y llegamos al rancho Perdiste el vuelo Obviamente Si no pues perdí todo Llegamos al rancho Y ya en la cotorreada Iba a grabar unos videos Ese güey Y me invitó Y la persona de ahí Pues duró un día Y al otro día La persona de ahí Fíjate lo que son las cosas Llegó un padrino Como el padrino Y lo consultó a él Ok Y me dice El de ahí Métete güey Para que te consulte Me va a ver que traes No Ya te pues Te quitan los zapatos Y te explican Ahí el rollo machino Me dice Si te sale tanto Te explique Ahí está Agarra el bate Y me mira así A ver güey La vuelvo a agarrar otra vez Lo mismo loco Y hace todo Por un lado La neta Punto Que tiene güey Así Que tiene morro Y yo Porque oiga Cabe aclarar Que ese vato Tu nunca lo habías visto No lo había visto Nunca en mi vida O sea No nos conocíamos Que traes güey Movió todo Porque me dijo A ver güey Que traes Unas bien malito Porque oiga Le dije Güey aquí sabe Que estás deseando La muerte Neta Así me dijo El pedo Me dice No es que la estás deseando Que te están escuchando Güey Me dice La neta Pues me cagué Porque era neta Pues era neta Me cagué Pero que te están escuchando Que me estaban escuchando Arriba ya Para llevarme Si 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 O sea O sea que Tanto que yo lo deseaba Pues vámonos De una vez Esta persona Sale Tú Y platica Con Con el amigo Y le dice Ey Este morro Pues La neta Ayúdalo Anda malo Anda malo Si no lo dejes ir Y como La neta Mi carnal Es una persona Que ayuda a todo mundo En cuanto salió Y me dijo Tú no te vas a ir güey Aquí te vas a quedar Y yo no mames Pues si yo no me vine Con el Tony A acompañarlo No ya no te vas a ir Me dijo Ya no te vas a ir Y no me he ido Neta Y yo ya no cantaba Güey Yo ya no cantaba Pero ya güey Pero O sea Estoy como tratando De asimilar Todo el pedo Güey Porque Si está bien Está bien extraño Ese pedo Cuando te avientan Esas madres Te lo explicó Yo vine al Pocky Y te lo expliqué Y no es mentira Lo que te estoy diciendo No 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 Lo aventó Y se impresionó La primera Y la segunda vez Que salió Y lo movió Y me dice Que traje Y si así Si era neta Y entonces Le dijo a esa persona Que no me dejara ir Que no te dejara ir Y eso me ayudara Y por la neta Yo sentí en ese momento Que no tenía nadie Pues sin modo Me quedo aquí Y me quedé ahí Y eran compitas De hace tiempo Con el que me quedé Lo había visto Una sola vez Porque Le canté Y pues ahorita Ahí sigo con él Y la neta Pues Si ando aquí Te puedo decir Que es por él Y me quedé Me he echado la mano Bien pasada El anzo Y ya que gente Se ha ido sumando Camaradas de antes Que ya vieron Que uno ya andaba bien Y que onda Pansona Acércate Y que onda Como el erico Y se había visto El güey Ese güey Me echa la mano También más chino Ahorita la música Mi compita Tony Y toda la bola De músico La neta Que conocen A la hamburguesa Pues saben Que es buen rollo Pero pues Y Y te metes A la religión Güey Si Todavía me checo De vez en cuando Pero el vato Me mira y me dice No todo bien No te ocupo de checar La neta ya Ya está Te miro bien Güey Me dice O sea El que es padrino Ya El que El que me hizo Lo primero Y ahorita Tu como andas Emocionalmente Güey No bien La neta Pues Que te puedo decir Hace poquito Lo he ido valiendo Madre Hace como un mes Porque pues Yo decía Que seguía en la mota No la dejaba El hija Su chingada madre Y de repente La peda Tu sabes Que Que también Perdón que te interrumpa Ahorita me llamó La atención Que me dijiste De que Uno piensa Que a veces Que la mota No todo bien La mota Pero dijiste Tu si quieres Hacer billetes Hay que dejarla Todo O sea A mi experiencia Pues yo tenía Un vergal Güey De que Pues de feriecita De feriecita Y poco a poco No me la quito De una Pero poco a poco Me iba quitando feria Me iba quitando Me iba quitando A las novias Me iba quitando Amistades Porque te rodeas Con amistades Que nomas fuman Y la neta Que ah que todo Y yo tengo Amistades Bien cabronas Que poco a poco Me abrieron Y sabes Por qué me abrían Porque terminaba Haciendo marihuana A toda su bolita Y poco a poco Me abrían Y me abrían Y ese no es Y ese no es el hamburguesa No wey Yo desde que fumé Valí verga El hamburguesa Todo En todos los que haya Bien pues Exactamente Y ahorita Creé una estampa De que Está bien perro El morro Es una verga Pero le vale verga Y ahora Para quitarme Ese estampa Ahora tienes que Limpiar esa Pero está bien dura La mierda Que dejé Que dejaste Mierdero Mota Mota Perico Alcohol Y todo lo que ¿Cuál es la droga Más que caíste Que dijiste No puedo creer Que haya caído En esta madre En la mota Esa no te llamaba La atención Y caíste No porque yo Me acuerdo que Vivíamos en un monte Atraga Y de repente Llegaba el olor Y yo pues Era mi papá Si me entiende Y tú dices No lo que hacía Mi papá Nunca lo voy a hacer Pero yo a los 22 años La probé Ya grande Viejo Si 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 Yo a mis 22 años No había que hacer Con lo que tenía Y ahorita La van a renovación Pregúntale Un monito que traen Pintado aquí Que está bateando En todos los videos Según era yo Yo lo ayudaba Los patrocinaba A Grupo Imperial Los patrocinaba A Máximo Grau Le regalé el Maxibu Era mío Yo se lo regalé Y pregúntale Chorro De raza Ayudé Más chill ¿Por qué? Pues me gustaba La música Más chill ¿Y si se te acercaba A racitas así Que no conocías? Todo güey Cuando tú tienes feria Te vale madre Hasta las viejas Ya operando morras Y de todo ¿A cuántas morras Operaste? La neta La última Que me tocó Más en andar Podrino era chiche Y ya no quise saber Nada de eso Sí pero ¿A cuántas morras Operaste? A dos ¿Las operabas Por gusto? O sea Nunca les hice nada Todo pendejo Por eso te digo Pero todo marihuana Se te hace bien fácil Todo O sea Tomabas decisiones Marihuana Ese tipo de decisiones Yo desde que la agarré Te puedo decir Que hasta yo me burlaba Diciendo que me gustaba Más que la comida Fíjate la mamada Es una mamada Es una mamada La neta Me gusta más que la comida Decía Porque si no fumaba No comía Y si te hacía gracioso No Y había compas Que me decían Ahí va el gordo Ey Si queríamos ir a la tienda Prende un gallo Prende un gallo Prende la tienda Voy al baño Prende un gallo Prende un gallo Prende un gallo Y pues así No has cagado marihuana No has culiado marihuana Neta Todo era para mí Uy Era lo mejor Y ahorita Que chingas su madre No mi respeto Para los que fumen Yo si como te digo ahorita Yo Se la recomiendo A personas Que ya estén realizadas Si me entiendes Si andas No me la recomienda a mí Si andas Pues tú ahí la llevas No pero no Pero ¿Para qué güey? Si si no A mi no me gusta A mi no me gusta Y ya la probé güey Ya la he probado Y he fumado Y hubo un tiempo en la prepa Que fumaba Pero no O sea ya La probé güey Dije Ya supe lo que es esta madre Estamos un rato pues Y por eso te digo A personas que andan buscándole A lo que quieran hacer en su vida No los va a dejar avanzar Ni verga ¿Y cómo saliste de ella? Pues gracias a mi compa Yo fui y le pedí el paro La neta Platícame Fíjate La voy a contar Porque la neta No voy a quemar Con quien pistiese Con quien pistiese Esa noche Fue que mi camaradita Me ha chido Pero me puse una güey Mundial Mundial Es la que dijiste Que no te acostaste Hasta que No pues Es la que te voy Mundial Llegué Me acosté Cerraba los ojos Y miraba No mames Un cagadero Un cagadero Y un Hay alguien que me decía Mátate Mátate Puta madre Me paraba Y me fijaba En la ventana Y la verga Y me volvía a acostar Ya te imaginarás Y le rogaba a Dios Pero cuánto te metiste Esa noche Si te digo No me acuerdo Pues todo lo que Pudiera haber En mi mano Yo pedo Yo pedo Que se escuche Para la verga Si me ofrecía Meterme los dedos Los dedos Me metía Kiko Así güey A ojo Buen cuero Cuánto te has gastado Hasta la fecha En droga Y alcohol Ta madre Más de un millón De pesos No güey Aquí están unos compitas Que saben Que ganamos Una feria La semana Buena Buena Y para el lunes Ya no traía nada Y aquí está un compito Que sabe machín O sea Agarramos una feria buena Semanal Todavía este año Semanal Una feria buena Y para el lunes Él sabe que yo Le andaba hablando Para pedirle más Cuánto me voy a dar Pues por semana En una peda Si me aventaba Los 40 50 bolas En una peda Porque no la paraba Hasta que ya me decían Ya no hay Si si Neta ¿Y cuánto has gastado Vamos van a estudiar Unos 5 millones No Hijo Yo los tenía A veces ahí Sin saber Qué hacer Con ellos Y cuando acá Te van a decir Dos tres Ahí en el terreno Saben Y machín Y a dos tres Ayude machín Que ahora Que yo ando Que ya no ando Como antes La neta No se les ha olvidado Tengo un compita Fíjate Tengo un compita Que ahorita De los buenos De allá Del terreno Bueno Como a dos Uno es de los Del cielo Y otro es De los De los De la pisa Ay a ver Ese vato El de los Que te digo De los cielos Ese wey De los azules Ese wey Un día Estaba en su casa Y estaba el morro Y dijo Puta madre Wey Todos los años Me festejo Dijo Este año No tengo nada Wey No hay pedo Wey Le habló un grupo Le habló una carne asada No habló nada Hicimos la party Y hace poco Yo andaba Que no traía Ni penyervar Un perro Y el basto Me daba por semana En feria Y el contaba eso Es que Este wey Dice Cuando yo no tenía nada Me echó la mano Y con el que te vi También ese wey Éramos bien uña y mugre Y yo partía Bueno Hay otro compita Que le dicen Coyota Mi compadre La neta Mi compadre Ese wey también Yo partía Lo que traía De feria Por la mitad Y ahorita son De los más ricos Del terreno Y el otro wey también De repente Ey Que estas haciendo Pansón Ahí va aquel wey Te va a depositar Veinte bolas La copia Véngase para acá Ahorita son muy buenos Pero Si hice muchas cosas Muy buenas Y las cosas malas Las hice fuera de ahí Pues Si 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 Fuera Y dejé mucha mierda Wey Dejé mucha gente Quizá afectada Loco Y Pero Y retomando el tema De que estás en el cuarto Y decías Mátate Te escuchaba una voz Que decía Mátate Mátate Machín Y nada más Te juro que salía Y miraba el balcón Nomás porque no hay un mecate Carnal Si no te cuelgas Si Sin que sumar Y le rogaba a Dios Le rogaba No mames Quítame esto Ese pensamiento pues Quítame esto Hasta que no sepó Que hora me quedé dormido El siguiente día Amanecí Y le mandé mensaje A esta persona Y le dije ¿Sabes qué wey? Así le dije Méteme unos 15 20 días En un centro wey Porque Él tiene centro Y me dijo ¿Qué? Estás pendejo ¿Qué? ¿No tienes huevos? La neta no Ah yo sé que le tienes miedo Me dijo Y yo ¿Cómo? Si Te voy a hacer antidoping Cada mes Me dijo Y ustedes saben Que la tabla Está bien de moda Y si no Te pone las pilas Si me sale positivo Te voy a pegar Tantos tablazos Hombre Lo he visto pegar tablazos Lo vas a cagar a la gente ¿No? Dios guarde la obra Y hasta la fecha No te han tabla Gracias a Dios Ah Uno por apuestas Y la neta Hombre me volvió hasta acá Desde la rabadilla Hasta acá wey Estábamos jugando boli Y pues era de apuestas Y perdí Eran tres Pero yo como le iba a pegar a él Pues Se me seca la mano Pero pues No me las perdonó a mí Uno me dio El hombre me volvió hasta acá Alí corriendo Como un caballo viejo No me alcanzaron Ya le dije No ahí Le agarró un miedo Ahora para todos Me amenazan en eso Y la neta Pues no es tanto eso Yo ya quería dejarlo La neta Pero te faltaban Fuerza de voluntad pues Ya había mucha raza Hay mucha raza Que creen en mí Wey Y ya me lo decían Déjate de eso wey O racita Que se empezó A juntar conmigo Creyendo en lo que yo Puedo hacer Porque ahorita Le andamos dando bien dura La música Me decían Loco Que todo el mundo dice Que estás bien perro Pero pues No mames wey No agarras seriedad De nada Si ya voy a dar el rollo Les decía yo No hay pedo Ya para mayor ¿Cuántos años tienes wey? 31 wey No pues estás morro Ya loco Estoy viejo wey Yo tengo 29 wey Pues ahí vamos Ahí vamos Pero A veces uno madura tarde pues Yo siento que voy a pegar viejo wey Ya he tenido mis minutos de fama La neta Ya dos o tres veces Me han sonado rolas Y Pero yo siento que ¿Y a dónde te gustaría llegar wey Con todo este pedo? O sea si quisieras retirarte Como O Como Un artista consolidado Claro Claro No ahorita le echo un chingo de ganas Pues que Uno se da cuenta que Que pues hay que hacer lo que uno quiere La neta Yo la música Pues es la única Es la única Que no se me ha ido Loco Te ha sido fiel Si me entiendes Y es la única Y la única Porque hasta No se que te puedo decir wey Llega el momento Que estoy totalmente Solo wey Tengo como seis años De mi vida Solo wey Solo a que te refieres Solo A llegar a dormir A ver un techo Todo el tiempo Nomás A que mis pedos Hay que contárselo A la pared A que si caigo solito Hay que te echarle Para adelante Y como lo sobrepasas Esa madre wey Pues wey Te quedas bien traumada Puros traumas Tengo un chorro de pedo Yo creo en la cabeza De este Pero ahorita decías Eh wey Hay que vacacionar Hay que ir para allá Esa madre también Es terapia bien verga Pues si pero ya Ya cambias tu rollo Pues O sea La neta Tengo poquito limpio wey Y la neta Te cambia todo Y de que te arrepientes wey De haberme salido De los Fernández wey Neta wey Si wey Por que wey Porque con los Fernández Nadie en toma wey Nadie en fuma Y van a misa Los domingos O sea Yo me salí De los Fernández A mis 22 años wey No tomaba No había probado Nada yo Todos estudiábamos Juanito es maestro Fernando es agrónomo El asasarqui Yo terminé En la escuela De criminalística Todos estudiábamos ¿Tienes licenciado? Si wey Y también estudié En la guada de administración Pero llegaron Mis 22 años Y el dinero Te hace cambiar Era huevo Yo de un día Para otro Me hice rico ¿Cuánto dinero Has tenido ahí En tu mano wey? Sin presunción Yo si llegué A tener Yo y la neta Ahí En un comentario Que te lo pongan Ahí hay gente Que me conoce Yo llegaba A traer como Medio millón De pesos Para gastar Aquí en la bolsa Si 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 Se usaba la bolsa Para lo que es Por la renovación Se salió De la conquista Y fue a pedirme El paro Y yo los patrociné Y el maceta Era Fernández ¿Te acuerdas? Si 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 Y se fue con 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 Máximo Con Máximo Entonces iba empezando Máximo Y fueron a pedirme Un paro Yo no tenía dinero En ese momento Yo el camión ese Máximo Yo lo veía Ahí por las huertas No por ahí El de Máximo Estaba Nos los dieron Por ahí por donde Ahí lo había estacionado El camión ese Pues ya que era de ellos Yo creo Porque a mi Nosotros Yo trabajaba en una mina Y ahí nos lo llegaron Y nos lo dieron Y estos güey Llegaron Llegaron el macete Y el Cristian A pedirme A darle a su proyecto Le dije La gente Me lo acababan De dar ese camión Estaba Dinero no tengo Pero pues ahí está el camión Lléveselo a la verga Lo agarraron Y se lo llevaron No le tienes amor A las cosas Tu materiales va güey Pues ahorita Quisiera tenerla Pues es que En ese momento No me valía Madre todo Más chido Y que quieres Que regrese güey En tu vida La neta Dinero Yo dinero Todo bien Con el dinero O sea Nomás que me ve Para andar ahí Tranquilón Porque ya Ya he hecho Todo en la vida Pero ahorita Le estás invirtiendo Tu carrera güey Y siento que Si le das por ahí Pues la neta Ahorita que Que ando Que mi carnal Nos está ayudando Estamos en una empresa Que además Seu Music Y la neta Pues apoya bien Pasado de lanza Todos Esa gente Que te he mencionado Ahorita Están pegados Máximo Grado Juanito Todo el mundo Está pegado A la renovación Han brincado Paro Machina Ahorita que volví Todos Eh Que van a ganar Un paro Güey Pues No Simón Un corto Y todos Güey Todos han jalado Y todos Han Pero ahorita Ahorita Fuera de cámara Me decías que Afortunadamente Este Tienes Que 54 mil Ollentes Al mes Güey Pues ahí va Pero Pero hace Hace Dos o tres meses Mira Hace dos o tres meses No tenía Ni diez mil Loco También siento Que la vibra Jala un chorro Sí güey La neta O sea yo Yo seguía cantando Seguía haciendo música Pero pues mirabas Un morro con sus historias Me di cuenta Que tenía más de un año Que no me peinaba Güey No seas mamón Exactamente No seas mamón ¿Por qué güey? Porque la mota No me dejaba Güey Verdad güey O sea yo me levantaba Y lo primero que era Agarrar a un gajo Y subí historias Y la gente dije Y fui y compré Un peine güey Fui y compré Un peine Y subí la historia Y dirá Gente me di cuenta Que tenía un año Que no me peinaba Pero ahora Cada vez que salga Me va a salir Bien peinadito Y dirá Bien peinadito Neta loco Para que te des cuenta Que el que dice Ay que es bien inocente La mota Mi respeto ¿De cuántos gallos Te quemabas al día Cinco? La madre Antes de mediodía Gato No pero pues Lo difícil es dejar Ya la dejamos No recaigues Caigo verga Que te prometieron Aquel regalo No pero estamos No Ya sería muy pendejo De tu parte No por así Mátate Si pues si Si no Está bien cabrón Entonces si crees En la segunda oportunidad Pues Creo y ando Ando sobre ella Ando sobre ella Ando sobre ella Y que vas a hacer ahora Para retomar ese camino Porque Caíste Y tu sabes Que la levantada Está bien dura Está más dura Pero la neta Tengo un chorro De gente Que como te digo La dejé Yo tenía mucho tiempo Que no le hablaba A mis amigos A mis amigos Que dejaste hablarles Por marihuana Que verga Y Y son amigos Fuertes En todos los sentidos Que tu te puedas imaginar Lo bueno que ya Vamos a ser amigos Después de este pedo A huevo Ya no me vas a dejar De hablar por marihuana No 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 La neta Que por eso te digo Que Que ahorita ya les hablo A mis compas Y O ellos miran las historias Y Y a dos Tres camaradas Eh verga Andan a rompiendo No mames Me faltó un chingo Aguante Pero para ellos A lo mejor Es un gran avance Para como estaba Como estoy ahorita Y la neta Como dices tu Pues Hace rato te dije Yo no Pues ya pagan por mi música Loco Yo no pensaba Que pagaran por mi música Por Kiko O sea yo Yo estaba una pendeja Nomás Y compones también Y casi todo lo que contamos Lo compongo Yo lo compongo Un camarada Que se llama Cristina Y ahora que está De una empresa Y dos Tres camaradas Que nos ayudan Machín Y pues Tengo un chorro De amigos Compositores Que jalan Y que cliente Que le guste tu música Yo Gente que puede pagar Pues Son camaradas tuyos No he dejado Pues siempre he chambeado Poquito Pero he chambeado A mis clientes Desde Antaño Ahorita que subimos El precio Porque según ya Te tienes que valorar Y eso Por dos o tres camaradas Que estás pendejo Que no sé qué Pero pues aguanten Pinche hamburguesa Sí Cómete la hamburguesa Mejor Pero que aguanten Ahí vamos Sí, sí, sí Pero ahorita Me dijiste Que tú has sacado Las rolas Y son las que han pegado Vergasos Pues que Que me mencionaste Fíjate Todo el mundo sacó La de Carnaval Carnaval grabó Los Ninis Por primera vez Ok ¿La escuchaste Con la Carnaval? No No La escuché Con la Renovación Pero te voy a contar Por qué la escuchaste Con la Renovación Porque me quedé Fumando En un sillón Y no fui a grabar El video yo Lo grabó El cantante En la Renovación A ver ¿Qué vamos a hacer contigo? No, ya nada Ya estamos bien No, pues Para que la raza Aprenda La neta Y todos los morrillos Que anden ahorita Echándole chingazo Y que piensen Que la mota Porque todo el mundo Está fumando ahí Y todo está bien ¿Tú ibas a grabar Esa rola ese día entonces? La grabé Y me sonó a mí Y estuve en la radio En Estados Unidos En el 2015 Y fui Y canté para allá Tiraron dinero Cuando no somos Niños ni viejos En el Jalos Salió dinero Por todos lados Recogiendo Y dije Pero pues Me devolvía para atrás Y ya Seguí otra vez Luego grabé el rápido Sonó el rápido Sí Luego ¿Ese el rápido La escuché con Los nodos ilegales? No, con Cártel Ah, Cártel Ah, rápido Pasó Sin mover Sonó Y así ha ido Nunca, nunca, nunca Me he caído Siempre he tenido Mi gentecita Desde todo el tiempo Tienes un chingo De bendiciones No sé de dónde Pero de esta Me quieren un putal A mí Sí, sí, sí Y es que cae uno Bien donde sea Tú manejas Buena vibra Sí crecen las vibras Sí, cómo no Machín Sí, güey Cuando llegas A un lugar Y sientes en la mente Pues sabes Esa madre es real La neta Yo me abro en corto Pero siento que No valorabas Esa madre Y que te valía verga Porque tenías feria O sea, la feria No te movía No, nunca me he movido Mil billetes Por eso te digo Y la neta Siento que tengo Un cabezón Para hacer Pero pues yo Ahorita Mi 100% Y 100% Es la música Y no sale El que otra vez Te quieren invitar Porque la neta Pues llegué a hacer Algo que nadie Lo hacía Nadie ¿Qué es qué? Nadie Cosas ilegales Que nadie Sabía hacerlo Más que yo Ay, a verga Empezó a enseñar A todo el mundo Y al rato Ya todo el mundo Sabía Tú empezaste a hacer Algo Que nadie Sabía Saliste bueno Pues No, pues Era el Dios Yo, güey En Culiacán Le prestaba a uno Y llegaba a uno Y me pidían Hasta las morras Le daba, güey Venga, vayan Y ven Y hagan Y gástenselo Verga Uy, qué pasó De verga Todavía me busco Un chorro de raza, güey Todavía la neta Todavía me hablan, güey Todavía la raza Me buscan Bordo, ponte a chambear, güey Tú antes No No quiero problemas En mi vida Güey, pero es que Toda la vida No vas a ser igual No quiero Pero, ¿cuál fue El vergaso, güey? Hubo Tuvo que haber Un vergaso Que dijiste Ya la ver Porque si esa madre Se te facilitaba Si esa madre Te jabalaba, güey Tiene que haber Tiene que haber Un motivo En tu vida, güey ¿Por qué era, güey? Porque vas perdiendo Tus amigos Vas perdiendo Hasta tu familia, güey El miedo de tu familia Llegaron a pensar En que a mí Mucha gente Amas en una caja, cari O sea Mi hablar Allí en el terreno Era que no Ese, güey Cualquier rato se va Verga O sea Se llevó A decir eso Pues No, fue tal De tiempo Y nunca pasaste Por un atentado, güey Todo el mundo Ha querido hacerme algo Pero van y dicen Para allá Y siempre Eh, tú me hacen el rollo Ese güey Buen rollo Cualquier rato Sale del pedo O les sale del pedo Que tiene con ustedes Y me han acusado Hasta con el presidente De México Y no han podido ¿Por qué, güey? ¿Qué se debe, güey? Pues soy amigo De todos, güey Tienes un angelón Te lo juro, güey Que han ido A pedir permiso A todas las cliques Para levantarme Y les dicen que no Y menos Con el que me conociste Tú menos Vas a saber Que me hacen algo A mí Pero obvio Los sordazos Pero pues uno No es malo, loco A fin de cuentas No soy malo Pues la cagué ¿Y lo reconoces? No, machín Y disculpa Con toda la gente Que la cagué Eso está chilo, güey La neta Pedir disculpas Porque a veces Uno anda en la pendeja No, sí Vamos a salir de todo O sea, gracias a Dios Conforme ha pasado el tiempo Ya todo está tranquilo Está bien Pero está muy difícil Enderezar el barco No, güey Volverte a levantar Y como te dije Para mí Como la única Que no me dejó Fue la música Yo ya no la voy a dejar Sí, como ahorita dijimos Que allá abajo Que la música es bien noble Pues es la única La neta A mí no me ha dejado abajo Y aquí ando echándole Vergasos macizos No, pues qué chingón, güey Qué chingón testimonio Y que pues no te O sea Que sigas adelante, güey Porque siento que Por lo que has pasado Por lo que me estás platicando Pues está bien difícil levantarte, güey O sea, tener pérdida De unos familiares Pero el peor es solo, güey Sí me entiendo ¿Y ahorita tienes pareja, güey? No ¿Estás solo? Solo ¿Y hijos? Sí, tengo un morro Un morrillo Pero te digo que Que está bien cabrón Levantarte solo, güey Porque Yo no tengo A quien pedirle un consejo Ok Para los que tienen su jefita, loco La neta que Mi respeto Y no has intentado ir a terapia, güey Estoy en eso Yo te lo recomiendo, güey Psicólogo, no falla No, sí, sí Yo me han dicho Y si quiero oír La neta, güey A veces, güey Uno no Tú sabes que no se le puede contar Todo a todos Ni al padre Por eso mismo te digo Que uno se tiene que tragar Sus mismos pedos Porque Aunque dices Que es tu mejor amigo Mañana No es tu amigo Y Ahí te acaba Por otro lado Y ese es el pedo Que tienen Por eso les digo Si tienen a su jefita O a quien tengan A ellos nomás hay que decirle Como que está el rollo ¿Cuál es la corriente Más gacho que te han hecho, güey? No, has perdido Todos mis mejores amigos, güey ¿Por mitotes? No, porque se larguean Porque Hablan mal de uno ¿Sabes cuál es el pedo? ¿Cuál es mi reto Más grande ahorita, güey? ¿Cuál? Que la gente piense Que uno no va a volverse a levantar, güey Y te echan tierra, güey? Pusela para sembrar, güey Gunduladas Macizo, carnal Pero te les paras Enfrente de nuevo Y a la verga Se cagan Y ese es el Como la recompensa Más grande, güey No, es lo más perro Que me pasa ahorita a mí Y lo platico ¿Qué onda, güey? Pensate que nunca iba a volver, güey Mira Como el Undertaker Neta, güey Y un chorro de raza Que uno Como te dije A mí en la caja Me hacían, güey Y gente Que habló Mierdísima De mí Y ahorita ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, Manolito? ¿Todo bien, güey? Y al rato Y si tú compitas Que no Se verga Habló más ching de mí Y pensó Pero Él pensó Que jamás iba a volver Y aquí andábamos Y aquí andábamos Todavía Qué chingón, güey La neta Qué chingón, güey Por lo que has pasado Y pues que andas Queriendo reivindicarte Esa madre El equivocarse Es de humanos, güey La neta Y muy seguramente Te vas a volver a equivocar, güey Pero no creo que No, no, no A lo mejor No es a magnitud Pero nos vamos a seguir Equivocando a lo largo de la vida, güey La neta Esa madre Es inevitable, güey La neta No Pero hay que hacer un lado Lo que ya no te dijo Sí Si me explico yo Sí, ahí ya sería muy pendejo Si me pide Ya ese tipo de cosas Ya estuvo, loco Ya, ya estuvo Yo le doy a la música Como te digo, gracias a Dios Todos mis compitos de músicos Ahorita me están echando la mano Tengo un equipo bien perro Que apenas va saliendo la luz Pero agua Porque ahí viene bien pasado de lanza Qué chingón, güey Y venimos haciendo cosas bien perras Y si te fijas Un chorro de cosas de calidad Más chingue Aquí la neta No se escatima En hacer videos perros En hacer una producción perra En gastar en ropa En aquí La neta Nunca había firmado Y caí en blandito Y en pasado de lanza Y aparte que Que son mis compas Son mis amigos Y son mi familia ahorita Qué chingón Más chingón Felicidad, güey La neta Sí está mega grande El angelón ese que tienes, güey Allá están Tengo tres juntos Exactamente Se unieron fuerza, güey Porque Pues sí Te ha ido muy bien, güey Y fíjate que volví a cantar Porque mi carnalía, güey Me decía Yo tenía a mi mamá Cinco cuadras, loco Y la miraba una vez al mes Tenía a mi abuela Cerquita y la miraba igual, güey Cuando fallece Me dice mi carnala Mi mamá, dice Era la más orgullosa de ti Cuando cantabas Y mi abuelita No me ha llegado Me decía A ver, ponme una tela ahí Al Manuel Antonio Y por eso dije ¿Sabes qué? Voy a volver a cantar No fui Lo que más pasó Que me ha quedado es Que mandé a la banda Renovación En los 50 años Que cumplió mi mamá Y yo no fui, güey Te lo juro Y mi mamá murió A la nada, loco ¿Y por qué no fuiste, güey? ¿Para qué te digo otra vez? Pues si todo el poca se va a ver Por estar en un sillón sentado Con camaradas Que no debía haber estado sentado En lugar de estar allá Donde tuve que estar No, pues estás de la verga Sí Perdón que te diga No, lo que es Pero, pues, verga, güey La neta, sí Te voy a decir algo, güey Yo siento que no merezco, güey La neta Por todo lo que he hecho Perdón que te lo diga, ¿no? Me dije, bueno, mames ¿Cómo te vas a perder El cumplido de tu mamá? Sí podías Y el 50, carnal En el que todo el mundo Se festeja como Ah, pero Perdón que te hable Con esa confianza Pero don Kiko Ya le mandó la banda Sí, pues sí No, y mi mamá Dicen que la pasó de la verga, güey Que ella toda la noche Esperando que yo llegara ¿Y el señorón? Pues valió verga No llegó nunca ¿Y qué le puedes aconsejar, güey? A esa racita que anda Que está viendo esta madre, güey Y que está pasando Por esa situación, güey La neta, la neta Hay que acercarse A las personas indicadas, güey Muchas veces Mucha gente te lleva A la pendeja macizo Y cuando tú Traes una feriecita Todo el mundo te celebra Que todo bien Todos son tus amigos Sí, no a huevo Y lo neta Que si tienen a su jefita Todos los días Díganle cómo la quieren A la verga Todos los días, viejo Sí, güey Y es la única Que te va a decir bien Lo que es Y lo que no es Nadie más La neta Sí, güey Ella siempre va a ser Tu mejor amiga Siempre Pero uno Mucha gente No nomás yo, loco Mucha gente Mucha gente Hace lo mismo que uno Hasta peores cosas Con la familia Y no Es lo único que tiene uno Porque Ah, no la tienes Y no hay a la puerta Pero como luego dicen, güey No sabes lo que tienes Hasta que lo pierdas Hasta que lo pierdas Cambiando de tema, güey Abruptamente A ver ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ahorita? Ahorita El atún El atún Estoy bien a dieta, loco No, pero cállate la hamburguesa Pero ¿Cuál es lo que más disfrutas comer? Un hamburguesón Es más Saliendo de aquí Nos vamos a comer un hamburguesón ¿Qué comida extrañas más de tu jefa, güey? Uy, loco La cochinita Frijoles puercos Lo hacía mi mamá A mi mamá Hacía comidas de fiesta Como algo normal, güey Ah, ok Y era una verga para cocinar Y así Y su negocio era la machaca, güey Cállate No abrí el refri Bueno, traes un puñón Y pa' la boca De machaca Machaquita con frijol así Pero la machaca sin verdura Así nomás con el aceitito Sí, 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 sí Con los frijoles y una tortilla Un quesito Y una coca con hielito Hijo de su puto Vámonos para allá Para donde eres tú No, se extraña machín Todo, güey Todo hasta que te llamen, güey Porque la única que te llamaba Para ver qué pedo era ella Fíjate, güey Que ahorita Te iba a decir eso Yo me salí de vivir De ahí con mis jefes Y me empezó A pasar eso Lo que tú dices Pero no a tal grado Pero como que me O sea, si yo no iba En una semana Ah, güey, el lunes no hay pedo Y un primo me dijo Eh, güey Nunca te olvides de visitar Los A los que ven por ti Entonces ahora yo, güey En cuanto Cuando tengo tiempo Pum, me jalo a la casa Oye ¿Ya cenaste? No Ahí voy para allá, digo Y pum ¿Sabes qué tenemos nosotros Los humanos, güey? Que nos gusta quedar Más bien afuera Que adentro, loco Y eso es el peor error De la vida, güey ¿Sí me entiendes? Chingas a los de adentro Para estar bien Con los de afuera Eso es Lo que nunca Deben de hacerlo Nunca Tienes razón, güey Te voy a decir Así Tú Porque somos de Culiacán ¿Cuánta gente En Culiacán No tiene la casa Cayéndose? Pero se va al antro ¡Cállate! ¿Sí o no? Sí, güey Yo en Insta De hecho Ayer estaba platicando Con el Hurtado Le mando un saludo A mi comportado Saludón pa'l loco De un morro, güey En Instagram Igual, güey O sea No voy a decir nombres Obviamente, güey Pero sí ves Sí ves su Instagram, güey Y ves su realidad Y dices tú Este güey vive una caricatura Bien cabrona, güey Y te vende una imagen Que no es, güey Y dices tú Pero ¿Por qué? Sé que necesidad tienes Pues que lejos, güey También está bien cabrón Pero eso te digo Que es el peor error ¿A dónde va? El Fidel dijo en el podcast Culiacán es la ciudad de Leo Hay ese loco Que no te diga Ese loco Y yo y él Un tiempo Estuvimos en Tijuana Perreando la machín Yo el Fidel No teníamos ni pa' comer Un gato, güey Ahí anda el loco No he hablado con él Tengo mucho que no hablo con él Pero se acuerde, güey Ahí tú ves En los premios de la calle Tú compartimos Bueno, me tocó Conchir con él Porque se llevó Tres premios Anda bien perro, loco Sí, güey Está muy perro Y siempre ha estado así, güey Más que también Siempre andaba una pendeja Yo lo conocí a ese güey En la prepa Andaba una pendeja el güey Y qué bueno Que agarró el ambiente Qué bueno, güey A mí me gusta un vergal Que a la gente le vaya bien, güey La neta Yo no creo en la envidia De la buena, güey O sea, antes sí decía No, que yo por envidia De la buena Pero esa madre no existe Envidia es envidia, loco Bueno o mala Es envidia Que te dé gustos diferentes Sí, a mí, güey A mí me da un vergal de gusto Que a la raza le vaya bien Sí, güey ¿Por qué no te va a dar gusto Que si un compita tuyo Le va bien Se te atoran? Ey, compita Qué onda Ahí está Va a responder Sí, sí Yo tengo compitas, güey Que les veo un chingo de talentos Y que le di De talentos Y les he dicho Yo no voy a descansar, güey Hasta verte a ti, güey Donde quieres estar Ya si de ahí para el real Tú te quieres abrir Adelante Pero mi misión Como amigo Esa es Acomodarlo en el camino, güey Sí, 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 güey Pues por eso te va bien, loco Gracias a Dios Nos está yendo muy bien También no creas que La gente piensa Que esta madre es de la noche A la mañana Ya te diste cuenta Todo el equipo En que hay Todo el equipo Los generamos empleo, güey Y la neta Sí, son un puñón Ahorita que te dije Ya son un chingo Sí, güey Entonces la gente piensa Que está bien fácil, güey Que la gente critique un chingo De que Ah, qué pelado tú nomás Que los podcast Te los hace el invitado Y ya no digo nada, güey Te enseñas a A respetar Por el punto de vista De cada persona Pues que todos Todos tenemos nuestro mundo En la cabeza Pero no La neta Estás bien perro Últimamente La neta Últimamente Yo los veo más chill Y la neta Ahí va No, y esperemos Que nos vaya bien A ti también Que te vaya Y arremangues pelo No, si Dios quiera Si va a ir Va a ser ahí Toda la racita Que se jala a ver Para que vea que No es música de un año Tengo música yo creo de De 2012 Para acá, güey Está más de 10 años Además en el 2012 Hice un dueto Con Alta Consigna En el 14 Con la banda Renovación Cuando No, mentira En el 14 No estaba bien No estaba Hicimos un dueto De Por tu amor Se llama la banda Renovación En el 2014 La Alta Consigna Y yo Máximo Grado Hay duetos Con el Tony Hay duetos Con Cristian Hay duetos Con Los de la O Ahorita Ahorita Y se viene un chingo Y un perro Machín, güey A ver, suelto un puñito Con mi carnalito Coviciado El loco Y también Mi compa Machín Me echa la mano Macizo Es uno de los locos Que ¿Qué estás haciendo? No, nada Cállale para acá, güey Para la casa Y ya llego Y qué onda Comer Y todo bien Y qué bueno Que no andas fumando, güey Túmate el rollo Y ya Pero fíjate Lo que me han dicho Dos, tres morros, güey Que están ahorita En las nubes Güey Tú sabes que somos compas Y te hago el paro Pero Tú nomás grabas Y te pierdes, güey ¿Quién te ha dicho, güey? El lesbian de firme El El codiciado El Eri Chorro de raza, güey Chorro de raza Ahorita tengo un chorro De cosas bien perras Ya hechas Duetos con Toño Lizarra Con el más peraza Con Lo de Eri Viene lo del Rabanito También el loco Va a jalar Y un chorro de raza Que Que está jalando Macizo Los de doble cara También ya está Algo ahí En puerta O sea, un chorro de raza, güey Ni ando buscando más Pues qué chingón, güey Que sigan las bendiciones, güey Pa' Kiko, güey Y Y pa' todo el mundo Y pa' todo el mundo Y que recuperes Pues el camino que tú Recuperes El sueño Que empezó un día, güey O empezó Hace un chorro de años Y ¿Sabes cuál es mi coraje, cariño? Que todos mis compitas Andan rifando, loco Yo no digo estar jodido, güey Pero no estoy jodido Por otras copas No estoy jodido Porque le busco por otro lado Pero no estás Donde ese morrillo secundario Hubiera querido estar Sí, pues donde andan los plebes Si me explico Yo los miro Todos en los escenarios Y eso Pa' allá voy No, no, no Sí, sí, sí No, no vamos a estar Ya ahí voy a estar presente yo Ojalá Ahí vamos a estar Te voy a invitar Pero Te digo que Pues yo si la noche No me putas le gana, güey No, no, no Y Más chido Y ya diste el primer paso, güey Que es dejarte pendejadas Con todo respeto De las drogas Y ese pedo, güey Y ese es el primer pasón, güey Y la neta A huevo Vamos con las preguntas Que hace el público Por Instagram Les puse ahí Que se jalan con las preguntas Para mi compa Kiko Y dice ¿Nos vamos sin filtro? Sin filtro Sin filtro, dice 0818 Dani ¿Por qué nomás le canta la chapiza? Si te pones a pensar, carnal Yo tengo corridos Mochomos hasta el final Que no es chapiza Sí, sí, sí Son de Wasabi Flaquito de Tijuana El Mayo Yo Todos mis discos Meto de todos Porque es lo mismo Soy amigo de todos Y amigo De todos Soy Y le canto a toda la bola No nomás a la chapiza Mis respetos son todos Lo mismo Para mí es lo mismo Somos compas todos Pero yo no tengo Yo en la musicalmente No me caso con una click Musicalmente No me caso con una click Yo le canto a todo mundo Si me piden Para mentira Dile No, para los setas nomás no Está cabrón No, está feo Dice ¿Cómo se ve Dem? Así tiene lista ¿Cómo se ve En un futuro A corto plazo? Pues ya sonando Una madre Yo lo miro A corto plazo A corto plazo Yo miro Ponerme en el mapa Eso es lo que yo miro A corto plazo Aparecer otra vez En el mapa Aparecer en el mapa Después de aparecer en el mapa Figurar Ahora si vienen los putazos Dice El de los 17 ¿Y este quién es pues? Habrá raza que no te ubica No hay pedo Me van a ubicar Eh Eh Eso ¿Qué pasó con un grupo eficaz Con el que hizo un dueto? Güey Ese dueto Se llama Epocas del Oro Ese corrido Fíjate Ahí está El llamado Carrillo Fuente Ni modo que ya Que hay Grupo eficaz Desapareció Y se hizo un dueto Que se llama Epocas del Oro Que todavía Me piden el corrido En el 2014 Está el video Ay a ver ¿Cómo va la realidad eso? En las épocas del oro Él supo mover el polvo Implementó las estrategias Traficando por el golfo En aviones comerciales Avionetas Por eso Por eso Tu voz Apodo Composición ¿De quién es esa? Se me da que es mía Y de un compito Que se llama Goye Goye Le decimos El dueño del Quento Sushi Güey Ah ok Lo conociste tú Ah si lo conocí Ese güey Un saludo para mi carnal Que también No servimos para nadie Velo ahora es dueño De todos los Quento Sushi Que mando un saludo Para Kaylee González Kaylee González Un saludazo Estamos al tiro Dice Esta ya la contestaste Porque salió Grupo Fernández ¿Cuál fue su inspiración Para cantar Un saludo? Ya la contestaste Esta va Si si La jefita Si la jefita Que le gustaba A ella como que cantara A los cuantos años Perdió la virginidad A los catorce A la verga Y llorando Me llevaron Estás bien enojado No güey Estábamos sentados En la banqueta Porque siempre Me llevé Con compas más grandes Que yo güey Y ya me voy a llevar Al Kiko Yo voy a ser Tu padrino Un camarada Que le dicen Pancho No güey No güey No güey Yo no Pues su puta madre Me dejaron No duré Ni cinco minutos En lo que fueron Ya Ella venga Quisiera ver una foto Tuya de morrillo No pues Cuenta que mira No sé güey Un gordito Que hay un curado Como Lalo No más No más curado Tu mami Seguimos pues Ah pero que Vamos Vamos Me llevaron güey En la casa En la Enfrente Contra esquina Del militar Donde está La faja de oro Ahí eran los focos rojos ¿Te acuerdas? No pues llegué Y cállate Ah repagaron No llegaban A donde iban Según a comprar algo Y cuando ya les hablé Que regresaban por mí Güey ¿Cuánto duraste? No pues ni el minuto Yo creo Espérate Eso no fue lo peor No es que Si va a salir Lo van a ver Todas las viejas Que tengo Pero no hay pedo Yo no podía Traer 600 pesos En la bolsa Porque cobraban Por media hora Ibas por la media hora Y tú también sabes Yo no podía cabalar 600 pesos Porque me tendía Como cobija La neta Hijo de la Tú no vas a decir Y tú no Saludos al viejo Dile si se acuerda de Cenec Novak Saludos al compa Kiko Ábalos De Tijuana Si pues Está muy raro ese nombre Pero a lo mejor Si ya no hubo mucho tiempo Por Tijuana Cenec Novak Tengo mi racita Ya que Que me sigue ¿Cuántos años tiene? Ya dijiste Dice ¿Cómo es la amistad De Kiko Con Cristian Ayala? No mames Mi carnal ¿Dónde está? Ahí está Ah ¿Quién es Cristian? Está loco Es el que no te dijo Que le chingaba Para que me dieran más dinero Ah Pues Ahí Chambiamos juntos Y Pues yo Para el domingo No tenía ni para llevar Un perro No te digo Eh güey Y ese Ese vato es malilla Este güey es malilla Pues tu puta madre Te vale ver Duda Y yo siempre he sido Por el lado jugando ¿Esto es que te iba a tablear? No ¿Qué me va a tablear eso? Pero No tiene ni fuerza el güey Pero Me decían Te vale ver Ándale tú dame Luego lo agarramos Y pues terminaba convenciéndolo Que perro güey Que perro la neta Y ya sabe que Le dije Ni un peso voy a tocar ya Vaya verga Ya no toco ni un peso Dice Dice Este vato pregunta En buena onda ¿Quién es el viejón? Dice Preséntate güey Yo Pues Kiko Ábalo Me llamo Manuel Todo el mundo Me conoce como Gordito Fernández O Manuelito Kiko Ábalo Pues andamos queriendo Que nos empiecen a Conocer por Kiko Ábalo Si me conoce De mucha raza Pero no la que Cantante, músico Cantante, músico Y cantante y músico ¿Y qué más? Nomás Pues de todo Le buscamos Dice El R8 De su Instagram Es de él ¿Cuánto le costó? Está muy chingón Se lo vendo Ya viene caliente El malo para los negocios Le dice Dice ¿Cuánto gana el compa? Saludos desde Culiacán ¿Cuánto gano? Pues un putal de feria Y no en la música Hijo de la Mentira güey No queremos saber No queremos saber nada Dice Máximo grado de estudios Y promedio de él Hortijista Tiene dos licenciaturas ¿No? Y que promedio de llevado Siempre fui trucha Pero es que yo De los 22 años No te digo que Hasta los 22 años ¿Qué momento te perdiste? Hijo de la chingada Pues cuando Empecé a agarrar feria Dice No es saludos Pero saludos Desde Los Ángeles No es saludazo Perdón ¿Por qué Kiko? Pues su puto Pues no me ve los cachetes Güey ¿Ur cachetón? Esta pregunta se repitió dos veces ¿Cuál? ¿Eres gay? No mijo Tengo una bola de hijos ¿Cómo que soy gay? Mira Pero 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 nada No Todo bien Todo bien Todo bien Pues ahí están todas Yo creo A ver esta Eh Porque salió Grupo Fernández Dice Tuvo cambios drásticos Cuando empezó a cantar Es que a veces No sé a qué se refieren No Pues menos yo Ahí está Un saludo para plebada De la SB No sé quién es la SB A los cuántos años fue Que desquintó Ya No puede estar Las preguntas ¿Qué hacen? Sí Es que se repiten mucho Dice Jugando un corrido Para la chapiza Acabo de sacar uno Que se llama Camiseta Guzmán El viernes pasado Vaya perra El vato Y Se viene una Rolita romántica Con Toño Lizarra El del original Ah Ok Y Se viene todo Un disco de puros corridos Vienen de todo De toda la clica La neta No nomás de una Ya está Cardal Pues eso sería todo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? La neta Dijo un putal De cosas que no Tenía que haber dicho Pero ya las dije Ya están dichas No hay pedo No pues nomás Que agarre rollo La racita que hay Anda ahí Sí esperemos Y esta plática Le llegue a la conciencia De varias racitas Y le sirva Que pues no es bueno Bueno en ti No funcionó No a lo mejor A ellos No creo que funcione Con otra raza Pero bueno Esas son las experiencias Tuyas La neta te agradezco Un chico Que te des el tiempo Esperemos si te vaya bien Esperemos si vernos Luego ya pegados Coparnos en unos premios Ahí Te acuerdas cuando grabamos Pero arre Al lado Pero ya uno perro Sí Ay el otro valió Cuá no Mijo El premio de la radio Un saludo Para mi carnal Roberto A diez camaradas Como que acá También lo conozco Antes que empezaba El revés Sí 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 También En el malecón Night Club Allá en Los Ángeles Carnal pues muchísimas Gracias güey A ti A la orden Igualmente Aquí a la privadita Pues muchas gracias Recuerden que este podcast Es original de Calla Estudios Está Aquí mismo se produce El Smokas Del Pancho Enrique Sucesos extraordinarios Del Compa Botanero Iván Villanueva El podcast del Ramoncito Que también te has invitado El Ramoncito No dio la Gilbertona El güey Ese güey Mi cuñado Juan Manuel De Tatuajes Y el Chemanimal Muchísimas gracias güey A ti carnal Vayan y apoyen a este vato Porque es un vato Súper talentoso Compa Kiko Y recuerden que esta plática Fue Acá entre nos Con el chanel Con el ojo Con el ojo Bueno chávez Vamos a ver El T ¡Suscríbete al canal!